Noche, Chontico Noche, podrás ganar, gane rapidito y duerma tranquilito. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo del Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito. Supervisan los delegados que certifican la transparencia de nuestro sorteo. Iniciamos a jugar el sorteo del Chontico Noche, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número... Cuatro, continuamos con la segunda balota, es la número... Cuatro, tercera balota corresponde al número... Repite el cuatro, cuarta balota para conocer el número ganador de la noche de hoy. Es la número tres, cuarenta y cuatro, cuarenta y tres es el número ganador para la noche de hoy, viernes 22 de octubre del año 2021. Felicitaciones a todos los ganadores y que tengan todos una feliz noche. kauan de diez, cuarenta y tres es el punto de atrás. Si te la